Siempre se contamina el debate legislativo con el proceso electoral. Es el único tema que falta de la agenda original, el fuero constitucional, la eliminación del fuero del presidente. Tenemos sistema de justicia, tenemos Afores, tenemos algo de violencia de género, tenemos también el uso de la marihuana, tenemos instrumentos internacionales que vamos a probar una vez que los revisemos y que la mayoría ratifique. Entonces tenemos varias cosas. He estado alejado de todo el proceso, pero sí me gustaría que se resolviera pronto. No hay ningún problema para registrarse, no hay ninguna dificultad para hacerlo, no hay requisitos para que se inscriban. Hombre, mujer, hombre. Un año, un hombre. Un año, una mujer. Tres años y tres años van a ser en el periodo del Senado. Tendremos una ausencia notable del presidente de la República. No es fácil llenar ese vacío. Nadie lo llena porque él era el articulador, el líder, el instrumentador. Y desde hace dos años, Morena no tiene ese vehículo prioritario, privilegiado de conducción.